El propósito más importante de este gobierno es generar condiciones de inclusión social con enfoque diferencial, fortaleciendo el respeto por los derechos, la diversidad y la equidad en el acceso a todos los bienes y servicios del Estado. Para ello, durante el 2017, se aumentó la cobertura de jornada única en más de un 65% y se realizó un aporte cercano a los 9.500 millones de pesos para fortalecer la alimentación y el transporte escolar. Además, se fortaleció la cultura en todo el departamento al realizar cerca de 450 actividades artísticas, al invertir 929 millones provenientes de la estampilla ProCultura en diversos proyectos culturales y al aumentar las convocatorias de concertación cultural, que pasaron de ofrecer 350 millones de pesos a 1.200 millones de pesos en estímulos, concertación, emprendimientos, entre otros. Y tal vez uno de los programas más significativos de este gobierno, la Primaria Artística, arrojó resultados sorprendentes en los niños, niñas y adolescentes del Quindío, que encontraron en este sistema de formación un complemento perfecto a su educación formal. Me parece lo mejor porque hemos tenido muy buenos profesores, porque hemos aprendido muchos bailes típicos de Colombia, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de donde somos. Muchas gracias por esta iniciativa, porque a los niños del colegio nos ha encantado este proyecto y ha sido lo mejor para nosotros. Para avanzar en la construcción de la estrategia inclusión social, los jóvenes del departamento fueron impactados con programas de prevención de la delincuencia juvenil y promoción de la convivencia ciudadana. Uno de los resultados más importantes de estos ciclos educativos fue el cortometraje Dragones de Papel, producido y protagonizado por 56 jóvenes del Centro de Atención Especializada La Primavera. Se fortaleció el programa Barrismo Social, que ha logrado la resignificación del concepto del barrista al proponer el fútbol como herramienta de transformación social. El deporte como fuente de paz llegó hasta las veredas, en las que más de mil deportistas participaron en disciplinas como el fútbol, fútbol de salón, tejo y sapo, gracias a la realización de los juegos veredales. Todo esto se sumó al apoyo a las ligas de levantamiento de pesas, triatlón, bowling, tenis de campo, entre otras, y el apoyo a 23 deportistas de alto rendimiento. Se construyeron o adecuaron 35 escenarios deportivos en 10 municipios del departamento, entre ellos el gimnasio biosaludable del barrio Santander de Armenia, la cancha múltiple del barrio Lincoln de Calarcá o el coliseo del barrio El Cantarito de la Tebaida. Con este centro deportivo los jóvenes van a tener más espacios donde poder hacer ejercicio, jugar fútbol, podemos hacer danzas, teatro, todo este espacio de esta cancha tan bonito que quedó lo vamos a tener muy bien cuidado y va a ser muy bien utilizado no sólo para los jóvenes sino para los niños y también para las personas adultas, mayores que quieran hacer rumbaterapia, que podamos hacer un bazar y todo en esta cancha tan linda que nos quedó. Gracias. Gracias. Gracias.